Bueno, y llegó el sabor con Mario Trejo, para que lo bailen con mucho sabor Es un ritmo susureño, el que les voy a cantar Es un ritmo muy alegre, es un ritmo de verdad El ritmo vení pa' acá, el ritmo vení pa' allá El ritmo vení pa' acá, el ritmo vení pa' allá Con la negra Tomasa, y con Don Coná Con el burrito de agua, nos vamos a bailar Este ritmo es pa' gozar, este ritmo es pa' bailar El ritmo vení pa' acá, el ritmo vení pa' allá Date la media vuelta, date la vuelta entera Date la media vuelta, date la vuelta entera Este ritmo es pa' gozar, este ritmo es pa' rumbiar El ritmo vení pa' acá, el ritmo vení pa' allá Un saludo muy cordial En Santa Clara, en Pasto Con mucho cariño Con la negra Tomasa, el ritmo vení pa' acá, el ritmo vení pa' allá Con la negra Tomasa, y con Don Coná Con el burrito de agua Nos vamos a bailar Que este ritmo es pa' gozar Que este ritmo es pa' bailar El ritmo ven y pa' acá El ritmo ven y pa' allá Date la media vuelta Date la vuelta entera Date la media vuelta Date la vuelta entera Que este ritmo es pa' gozar Que este ritmo es pa' rumbear El ritmo ven y pa' acá El ritmo ven y pa' allá Date la media vuelta Date la media vuelta Date la media vuelta Date la vuelta entera Que este ritmo es pa' gozar Que este ritmo es pa' rumbear El ritmo vení pa' acá, el ritmo vení pa' allá